¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Caterina Rivas Y bueno, el día de hoy les quise traer un video en el que les voy a mostrar el shampoo BB vs un limpiador de brochas Ya que estoy así como que empezando a limpiar mis brochas más seguido, entonces hay dos formas de limpiar las brochas Ya sea con un producto muy específico para este tipo, este trabajo o ya sea un shampoo de bebé que es lo que más yo utilizo normalmente Pero ya que yo tengo aquí a la mano un limpiador de brochas que es de la marca Floromar, quise probar para ver cuál de las dos era mejor y cuáles tienen más ventajas y menos desventajas Y bueno, si quieren ver cuál es mejor, les quiero que sigan viendo este video Bueno chicas, voy a empezar a limpiar mis brochas. Voy a utilizar esta brocha que es la brocha que he utilizado para las bases Que está completamente llena de bases para que vean cómo al momento de limpiarla, cómo es Y voy a utilizar este utensilio para limpiar las brochas que tiene unas líneas que es falicidita un montón en la limpieza de las brochas Voy a utilizar primero el shampoo de bebé, no les voy a decir una marca en específico porque esta no es la marca del shampoo, es un shampoo de bebé Y voy a colocar un poco en esta parte de acá y voy a empezar a hacerle masajes en la brocha para empezar a eliminar todo el producto Luego voy a ir mojándolo un poco para quitarle el exceso de maquillaje que tenga Como pueden ver se mancha completamente, igual voy a mojar un poco esto aquí Y voy a seguir dándole el circuito para eliminar todo Si quieren pueden utilizar normalmente, yo utilizo dos gotas, o sea termino de limpiar todo lo que ya está Yo puedo ver que la primera gota alcanzó y luego coloco otra gota de shampoo para eliminar completamente todo el maquillaje Bueno aquí le estoy echando la tercera gota, esto es para que vean ya como está completamente limpio Como pueden ver ya no sale ninguna gota o nada de color carnel como es mi base de maquillaje Como pueden ver sale totalmente blanco, eso significa que ya está limpio Yo utilicé la, yo normalmente utilizo dos porque ya ya se queda la segunda, ya se va a eliminar totalmente todo el maquillaje Pero le puse la tercera para que ustedes vean que ya está completamente limpia Como pueden ver no queda mancha, se ve es el color de esto pero es súper normal Yo como el agua no tengo mucha agua aquí, igualmente va a quedar un poco pero como pueden ver no queda ninguna mancha de maquillaje Y fue a la tercera gota de shampoo Ahora voy a colocarle un poco de base de maquillaje otra vez a esta misma brocha y vamos a empezar con el limpiador de brochas Bueno chicas antes de empezar a colocar mi limpiador de brochas Quiero decirles que yo estoy usando este tipo de pañitos ya que como pueden ver es un pañito un poco viejo Ya que al momento de utilizar, de limpiar mis brochas, al momento de secarlas normalmente queda siempre, siempre va a quedar una mancha Porque o no lo limpiamos bien o quedó algún color por ahí entonces uno tiene que volver a limpiar y es completamente normal Por eso yo estoy usando primero un paño blanco para que se den cuenta como queda Y segundo un paño viejo para no utilicen varios paños porque si no van a estar manchando todo Y al momento de lavarlo igualmente va a quedar la mancha del maquillaje Entonces les sugiero que utilicen un paño para este tipo de ocasiones Bueno aquí ya está otra vez mi brocha totalmente sucia de base Y ahora voy a empezar ya, como pueden ver el agua está completamente limpia Y voy a empezar a utilizar mi limpiador de brochas que aquí dice que es perfecto para limpiar las brochas Pero vamos a ver como queda Lo que ya no me llama mucho la atención es que es un poco líquido entonces se puede regar Entonces me voy a poner un poco encima del agua para que no caiga en ningún lugar Voy a colocar bastante y voy a empezar a limpiar mi brocha Lo que puedo notar, primero es que huele a alcohol, huele como si tuviera alcohol Y segundo como es muy poquita cantidad la que sale no es que limpia mucho Y como pueden ver no es que se ve mucho además que como está recién húmeda como que puede ayudar un poco Pero como pueden ver no es que sale mucho maquillaje Con una gotica del shampoo salía muchísimo más Vamos a ver como Bueno como pueden ver aquí ya no se ve tanto maquillaje Ya esta es como que la cuarta vez que le he hecho un poco más La tercera vez que le he hecho un poco más Pero sigo viendo como que la brocha un poco manchada del tono de mi base Se ve un poco carne todavía Normalmente la brocha es como que blanca en las cerdas y en las puntas un poco negra Pero igual la sigo viendo un poco como manchada Como si le hubiera dejado el color Vamos a secarla para ver si queda algún tipo de mancha Bueno creo que yo puedo ver una mancha de aquí al momento de secarla Vamos a ponerla aquí Bueno puedo decir que si lo limpio pero sigo pensando que se ve un poco sucia El producto cuando lo coloca en agua si no se ve un poco No se ve como que con producto Pero sigo viendo la brocha un poco sucia en comparación con el shampoo Se veía un poco más blanca Se veía que en profundidad había quitado todo el producto Pero esto si no ve como si hubiera alcanzado mucho Primero porque este piquito no facilita mucho el aplicarlo y sale muy poquito el producto Además que es muy líquido y se rega por todas partes Tenemos que ponerlo en un lugar donde no pueda caer agua y no pueda manchar ningún lugar El olor no huele mal Lo único que si me gusta más un poco lo que es el shampoo Primero porque deja un olor muy suave No deja un olor muy fuerte Este deja como un olor a alcohol en las bochas que no me gusta Y limpia mucho más rápido el shampoo de bebé Limpia más rápido el shampoo de bebé Que este es mucho más fácil de colocar porque es un poco más espeso Entonces tú lo colocas en el limpiador y se queda ahí y es mucho más fácil de colocar Y bueno espero que este video les haya gustado y que saquen sus comparaciones Quiero decirles una duda que yo tenía al momento de pensar este video Es que si el shampoo de bebé es específicamente para pieles sensibles Para bebé como es posible que quite algo tan fuerte como el maquillaje Pero me acaban de explicar que como los bebés sudan mucho y tienen mucha grasa en la piel Es específico para pieles sensibles pero además tiene que quitar mucha grasa en la piel Ya que como los bebés al momento de nacer tienen como la piel muy sucia Al momento de nacer específicamente hay muchas cosas que ensucian su piel Entonces es necesario limpiarla y esto es específicamente para eso Y por eso es que es genial para limpiar el maquillaje de las brochas Bueno chicas esto fue todo por este video del día de hoy Espero que les haya gustado un montón y que vean cual de estos dos productos es mejor para ustedes Y bueno si les ha gustado este video denle like Suscríbanse en el botoncito rojo que está aquí abajo Un animal que les va a aparecer en esta parte de acá Comentenme, díganme para ustedes cual de los dos productos les gustó más Si quieren que haga un video en específico también pónganme en los comentarios Si se suscriben recuerden darle a un click en la campanita para recibir notificaciones Cada vez que yo coloque un video en este canal que estamos viendo Y bueno nos vemos en un próximo video, bye